Te acuerdas de vero, el año pasado, yo estaba sentado a la orilla del mar Sentí tu presencia, tomaste mi mano, en amas el verano Sentí tu calor, yo tuve un pleno lleno de alegría Pa' que tuve días de marzo feliz Recuerdo tu nombre, lo escribí en la arena Pero hoy tengo pena, te fuiste a abrir Yo tengo en mi diario, adotando esos días Tu voz me alegría y mil cosas más Aún tengo el aliento de aquel primer beso No espero el regreso, ya no volverás Hoy vuelvo a la playa, todo está cambiado El año pasado fue mucho mejor Tu risa, tu pelo, todo está dejado Te trajo el verano, te fuiste en abril Yo tengo en mi diario, adotando esos días Tu voz me alegría, muchas cosas más Aún tengo el aliento de aquel primer beso No espero el regreso, ya no volverás La 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 Gracias por ver el video